Que bien se ve Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan de hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan de hace tiempo Caimán, rojo del morceo, te vas a Déjeme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza, muévete, muévete, muévete Corrí que a la vida está llena de vida, sube la dos manos Dale pa' arriba, caiga la soltera, que no también, sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan de hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan de hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan de hace tiempo I knew you'd like it when I shake it to the club Yo solo la miré, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Es imposible atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño, quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas Yo solo la tiré, me gustó, me pegué, me pide, bailemos, eh, la lucha es para un reggaeton lento, esos que no se bailan de hace tiempo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vaya, Pepe! Mar con Maraú, el volcán, muévete, muévete, eh, 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 al ritmo de tus caderas, y yo daría lo que fuera Atrévete, bailemos otra vez, muévete, muévete, eh, 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 y es que tu figura me tiene loco Bailemos ahora, que se nos pasan las horas, muévete, muévete, eh, 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 yo solo la miré Y luego la invité, y bailando pegadito yo, yo me enamoré, muévete, muévete, eh, 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 muévete Abrázame, abrázame, tus movimientos salvajes, me tienen el mundo al revés Es un mami, sube, eh, salsa, caipa, banda latina Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité, bailemos, eh, la noche es para un reggaeton lento, esos que no se bailan de hace tiempo Que bien se ve, le trae loco su figura, ese trajecito corto le queda bien, combinado con su lifting color café Que bien se ve